Argentina avanza. Ciencia y tecnología. Lanzador espacial Tronador 2. El presidente Alberto Fernández encabezó la firma del contrato para desarrollar el lanzador argentino de satélites. Este vehículo permitirá al país la puesta en órbita de satélites de hasta 750 kilogramos a 600 kilómetros de la Tierra. La inversión supera los 9.700 millones de pesos. Economía. Incentivo a las exportaciones tecnológicas. El ministro Sergio Massa presentó un régimen de estímulo al crecimiento de la economía del conocimiento. Los objetivos son aumentar las exportaciones hasta 10.000 millones de dólares y generar empleo. Turismo. Récord en la Feria Internacional de Turismo de América Latina. La edición 2022 recibió a 104.000 personas durante el fin de semana. El Ministerio de Turismo presentó los resultados de las ediciones del programa Previaje. Argentina avanza. El serato.